Y platicando acerca de las cosas curiosas que suceden en el mundo, me encanta que sea Sara que esté con nosotros, porque bueno, aunque ustedes la ven tan sexy, joven y guapa, ella es madre de una adolescente. Entonces, yo quiero preguntarle qué opina ella de esta noticia. Esto sucede en Argentina y mientras los alumnos participaban de un acto cívico, los papás de dos estudiantes fueron descubiertos teniendo sexo en un aula. Todo ocurrió en la escuela Benjamín Matienzo de la localidad de Almirante Brown. Y bueno, es que dos padres fueron sorprendidos teniendo sexo en el aula de la escuela, mientras los alumnos y los docentes estaban fuera en un acto cívico. Bueno, pero esto es lo más hermoso. El escándalo sucede que es cuando los alumnos están entonando el himno nacional argentino, los descubren, pero ellos son los papás de dos mellizos, de dos niños de siete años, pero resulta que varios niños los vieron. Entonces, la mamá de una niña de diez años dice que la hija quedó toda asustada, que no quiso regresar a clases, que la directora y la inspectora dijeron que ante eso pues no pueden hacer nada, que por favor contengan a los chicos. La mamá de otra alumna también se quejó y dijo mi nena vio todo. El señor estaba con sus manos sobre la cabeza de la mujer y cuando vio mi nena se guardó las cosas dentro del pantalón. Cuando llegamos a casa la niña le contó todo. Yo me puse como loca por esta situación porque no es el lugar ni el momento. Y bueno, las autoridades del Ministerio de Educación tomaron intervención inmediatamente y dicen que ya hay un equipo de psicología interviniendo con los chicos y pues bueno, para poder dar las explicaciones que sean necesarias. Pero bueno, caray, esto es como complicado. ¿Qué le explicas a los niños? Y bueno, la verdad es que a mí me dio mucha risa cuando la leí, pero creo que me dio risa por pensar en las personas, ¿no? Yo esta pregunta creo que como padre de familia la respuesta es desde otra magnitud, ¿no? Yo te preguntaría, ¿qué piensas tú como madre de familia de que unos papás los hubieran cachado tus hijos o tu hijo o algo así? Sí, bueno. O sea, ¿cómo resolver eso? ¿Sabes? Es complicado saber qué decirle a los niños. Sí, es complicado porque tú te pones a pensar que en nuestra sociedad tenemos ciertos estándares de reglas, ¿verdad? Y bueno, también estando en una escuela hay que pensar que hay diversos niveles de maduración intelectual y maduración en la sexualidad, que ya ahorita afortunadamente están inculcando a nuestros hijos a edades muy tempranas la educación sobre la sexualidad, sobre la anatomía, sobre qué es bueno uso de condón y todo eso. Pero si eran siete años todavía están chiquitos, entonces ellos tenían unos hijos de siete años, no sabemos en qué aula estaban, pero en una escuela hay de todas las edades y hay los niños que están en la asamblea y los que no están. Entonces para todo hay lugar. Yo también sí me impactaría un poco, ya mi hijo tiene dieciséis años, la verdad ya se conoce todo ese tema, pero le daría risa, ¿no? Ya no me asusto de como si tuviera una niña chiquita de cuatro o cinco años o de siete todavía que hubiera visto ahí todo el show, pero bueno. Mira, yo la verdad sí me dio risa porque dije yo, o sea, lo primero que pensé es qué buena puntada tuvieron, ¿no? Digo, la verdad es que una parte es, imagínate la pareja como padre de dos de siete, todavía tener la oportunidad de andar jugando como pareja, de decir, oye, mira, no hemos hecho aquí, no, vamos, vamos, vamos. Digo, qué padre como pareja que todavía tengan esa comunicación y esas ganas de jugar y todo. Qué mal la raya que los hayan cachado. Y la verdad que imprudente eso, ¿no? Yo creo que cada vez que los invitamos a algún lugar de la semana siempre les decimos, cuiden que no haya niños, porque una cosa es que un adulto te vea a que te vea un niño, ¿no? Entonces por la parte de ellos me dio risa, pero sí me pongo en la situación de que a lo que yo entiendo por la descripción de la niña es que la mujer le estaba haciendo sexo oral a él, ¿no? Entonces creo que para una niña ver que un señor, o sea, la cara de señor, ¿no? O sea, puede ser como medio, ¿qué pasa? En la escuela no era algo lógico. Entonces creo que ahí esa parte es que padre que todavía tienen la oportunidad y la complicidad de jugar juntos, pero no, así se pasaron de la raya, no considerar que había niños, no sé, si hubieran ido al baño. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.